Por economía parlamentaria solicito que la iniciativa que expongo a continuación se integre de manera al diario de los debates, de manera integral al diario de los debates. Compañeras y compañeros diputados, la cultura de la paz es un proceso de construcción, de confianza y cooperación que involucra un conjunto de valores entre los que destacan el respeto a todos los derechos, la libertad, la democracia, la educación, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y el cuidado del medio ambiente. A nivel federal es reconocida por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y está vinculada al derecho de educación. Además de ser una política social del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, partiendo de que para el bienestar todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En la constitución de la Ciudad de México, la cultura de paz se retoma dentro de sus principios rectores y es un eje para el derecho a la convivencia pacífica y solidaria. Por su parte, el proyecto de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México la plantea como uno de sus principios transversales al fomentar una cultura de paz democrática y con perspectiva de género. La cultura es un factor invaluable en el desarrollo de los conocimientos y capacidades del progreso económico y social para alcanzar la paz. La propuesta de reforma a la Ley de Fomento Cultural, que hoy pongo a su consideración, busca dejar de manifiesto que el gobierno, la comunidad cultural y las organizaciones de la sociedad civil deberán orientar sus actividades culturales a fortalecer el respeto de todos los derechos humanos, así como el entendimiento, la tolerancia y solidaridad a través de la cultura de paz. El fomento de la cultura de paz desde la vinculación cultural permitirá la construcción de una sociedad más empática con su entorno, ayudará a prevenir conflictos, reducirá la discriminación, la violencia y las adicciones. Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido de las actividades y los circuitos de cultura, los cuales representan en sí mismos factores de paz, cohesión social y convivencia. Fomentar valores cívicos y sociales que promueven la cultura de la paz fortalecerá los lazos solidarios de la comunidad y su sentido de pertenencia e identidad a través de la educación, el arte y la recreación. Vincular la cultura, sustentabilidad, desarrollo económico, inclusión social, cuidado del medio ambiente y protección del patrimonio tangible e intangible con la cultura de paz hará de esta nuestra ciudad un lugar más digno y justo para todas y todos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.